¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War a una repetición en la que fui mi primera batalla con Bactria. Me hice un ejército bastante curioso, bastante de mi gusto, pero un pelín variado para no abusar de los arqueros a caballo. Y es que había visto que los arqueros a caballo Bactrianos tenían muy buena pinta, tenían buen ataque, así que se podían defender bien solos. Así que básicamente casi, casi hice un spam, pero para equilibrar un poco la batalla me cogí unas cuantas unidades de catapartos helénicos, que también los tiene esta facción, para que acompañaran un poco al general, le protegieran y si hacía falta, yo que sé, enfrentarse de cara al enemigo, pues que hicieran de unidades de choque. Vemos que el contrario, que se cogió a los elúcidas, venía con bastantes piqueros, con lo cual de frente ya la cosa no pintaba bien. Aparte que venía con arqueros, que los arqueros no son muy efectivos contra infantería, pero realmente contra caballería sí que lo son. Así que ahí tenía un peligro bastante evidente. También tenía su caballería e incluso elefantes, además elefantes pertrechados. Pero encima el tío, lo primero que hace es meterse en el bosque, con lo cual tenemos un problema que me va a estar jodiendo durante toda la batalla. Y es que tengo un enemigo que tiene picas y encima se mete en el bosque. Es decir, el bosque, para que os hagáis una idea, te da un bonus de defensa contra lo que son proyectiles. Y encima oculta tus unidades, con lo cual no puedo saber hasta que me acerco cuántas unidades tiene ahí dentro. Entonces me voy acercando tímidamente. Pero sobre todo lo que tengo pensado es reservar un equipo de 5 unidades de arqueros a caballo y atacar con otro grupo de 5. Para así, digamos, aprovechar más. Si utilizo todas las tropas de un solo golpe, soy menos maniobrable y no tengo tanta capacidad de acción y no puedo generar tácticas tan eficientes. Entonces me quiero llevar un pequeño grupo que vaya asestando golpes quirúrgicos en lo que es el enemigo. Entonces mi objetivo era o lanzarle flechas pesadas a sus picas, o cargar contra sus arqueros, o lanzar flechas incendiaras contra sus elefantes para que se desmoralizaran y empezaran a dar vueltas por todo el campo. Entonces veis como él desde el bosque me empieza a dar con sus honderos, con sus arqueros y todo. Y lo primero que pone delante son a los soplitas. Eso la verdad es que está muy bien jugado porque los soplitas son la mejor unidad contra caballería que hay en el juego. Bueno, salvo por las picas de frente, pero digamos que es la unidad más autónoma que existe contra caballería y especialmente contra arqueros a caballo. Porque tiene tan buena defensa que básicamente es un mal gasto de flechas, aunque sí es cierto, matas, pero es un mal gasto de flechas atacarles. Entonces en ningún momento de la partida les ataco con una orden mía. O sea, puede que con alguna flecha que haya caído de improviso les dé, pero yo no le he dado. Y aquí me intenta atacar con sus catafractos y me persigue, pero más tarde se dará cuenta que no me puedo alcanzar y básicamente es una trampa. Varias veces volveré para llamar a su caballería y entonces que venga yo matarle a flechazos. Estoy utilizando las flechas pesadas que contra caballería son todavía mejores, entonces es ideal. Yo dejo que me persiga, me marcho y entonces le arreo bien con flechas hasta que se muere toda la unidad. Entonces veréis como a lo largo de varios intentos sus unidades terminarán cayendo, su caballería. Sin embargo, aquí veis como protege muchísimos a los elefantes, antes los había echado para atrás, para que no les intentara desmoralizar con esas flechas de fuego. Según tengo entendido, los elefantes se desmoralizan con esas flechas de fuego, pero los elefantes perfechados indios son todavía mucho más jodidos de desmoralizar. Entonces conseguiré desmoralizar a esos elefantes, pero ya muy tarde en la batalla. Sin embargo, sigue con sus picas en toda esta parte del bosque, aunque no lo veáis. Sigue con un montón de picas, con lo cual no puedo atravesar toda esa formación. Y tiene los arqueros justo detrás, que son bastante capaces a la hora de derribar a mis jinetes. Entonces lo que intentaré ahora es volver a hacer lo mismo, llevarme unos cuantos piqueros por delante, intentar a ver si hay alguna unidad de arqueros desprotegida. Que puede que encuentre alguna, pero no va a ser demasiado como para sacar una ventaja muy grande en la batalla. Y luego intentaré dar la vuelta a toda su formación por este bosque, que bueno, es denso, pero es digamos pequeño. Para intentar cargarme a sus elefantes. Entonces aquí esto es un momento como el del oeste, ¿no? Pirubirubi, turiru... Con esta facción de Bactria, que bueno, tengo caballería, soy bastante capaz, bastante móvil. Pero él se ha hecho un castillo ahí entre los árboles. Un campeo de la leche con picas en el bosque. O sea, es que no hay nada más camperígeno. Aparte de... bueno, sí, los arqueros que encima tiene detrás. O sea, si yo me acerco a sus arqueros, me trago las picas. La verdad es que, bueno, ya os digo que esta es mi primera batalla con Bactria. Y es una facción que me ha gustado bastante, porque tiene una grandísima, una grandísima variedad de caballería. Tiene buena caballería ligera y media. También tiene buena caballería de choque, tiene catafractos, tiene la caballería realbacteriana. Lo que me hace gracia es que cambien el nombre según las facciones. Que si caballería de compañeros, caballería realbacteriana, caballería gema... Realmente todo es caballería gema. Caballería gema en griego significa caballería real, ¿no? Es la guardia real. Entonces, no sé, en el Rome 2 a veces como que cambian los nombres para que sean diferentes unidades, pero deberían ser exactamente la misma. O sea, tengamos en cuenta que en el periodo helenístico del imperio de Alejandro Magno y todo el rollo, las unidades eran todas las mismas. Luego se partió en reinos, pero las unidades seguían siendo las mismas. Entonces, volviendo un poco a lo que es esta facción, me gusta mucho el detalle de esta unidad. Los que son los arqueos a caballo bactrianos. Porque me parecen muy útiles. O sea, les falta quizá ese escudo que pudieran tener los nómadas para defenderse un poco mejor. Pero tienen buen ataque, tienen un buen armamento, son muy ágiles, pegan bien con flechazos. O sea, es una unidad bastante temible. Luego esta facción tiene los elefantes indios y los elefantes pertechados indios, como era de esperar, porque están al lado de la India. Y entonces, pues también puede hacer unas unidades bastante buenas de choque, complementadas además con su caballería. Tiene una gran variedad de arqueros, tiene hasta 8 unidades de proyectiles, entre jabalineros y todo ese rollo, para luego sacarlas en batalla. Los puntos débiles son que, bueno, que no tiene carros, o sea, no tiene carros, y no tiene infantería de élite. O sea, le faltan los piqueros de élite, le falta la infantería más pesada. O sea, no tiene infantería realmente de calidad, es para chines de calidad. No tiene es para chines que sean de más de 600 puntos. Aunque tiene, bueno, tiene a unos, a una guardia real con lanza, que son como plitas, entonces, bueno, tienes ahí una especie de escuderos, pero tampoco, tampoco demasiado. Y esto realmente, no he estudiado mucho la facción de Bactria en la vida real, o sea, no digo en el juego, digo que no he leído mucho sobre Bactria, pero sí es cierto que otros reinos helenísticos, como pudiera ser Egipto, o los Seleucidas, estaban más cerca de Grecia, y entonces podían acceder a esos mercenarios griegos que realmente eran los que componían sus filas. O sea, les daban tierras a cambio de que ellos vinieran a su zona y lucharan por ellos cada vez que se les llamaba. Entonces, claro, eso en el imperio Seleucida, que es Siria y por ahí, pues lo puedes hacer. Pero en Bactria, que está a tomar por culo en lo que era el final del Imperio Persa, o el Imperio de Alejandro Magno, que está casi en la India, pues ahí mercenarios persa, digo, mercenarios persa, no, mercenarios griegos, pocos vas a tener. Entonces, esta facción es una facción helenizada, es una facción que es un reino helénico, pero está bastante entremezclado con lo que es Persia, y no tiene esa infantería de élite que tiene Grecia. Entonces vemos cómo me intento acercar un poco con esta caballería y, mientras tanto, cómo intento cargar con esta otra, pero solo para despistarle, solo para que el otro jugador esté pensando en la caballería de choque. Voy a mandarla al frente, pero veo que son picas, entonces lo que haré será cambiar la dirección y cargar directamente a por estos soplitas. O sea, los piqueros para mí son un suicidio. Los soplitas se defenderán bastante bien, no me los cargaré con una carga, pero por lo menos les haré daño, cosa que no haría si atacara a los piqueros. Entonces veis que llego y me doy rápidamente la vuelta. Despisto a sus arqueros y, mientras tanto... Ah, vaya. Pues a lo mejor este no es el momento en el que intento despistar con mis arqueros. Pero bueno, devuelvo los arqueros, más tarde los volveré a enviar. O sea, son como actividades de escaramuza. O sea, no puedo atacar en un solo golpe porque desde el bosque él con las flechas tiene una ventaja absolutamente bestial. Además, en el último parche, bueno, el penúltimo, porque el último añadía bacteria, en el penúltimo le dieron flechas pesadas también a la infantería. También acorta el alcance de lo que son los disparos, pero es mucho más efectivo y a mis catafractos les haría un buen daño. Entonces vamos a ver. Recompone sus filas de hoplitas. Ahí tenemos esos escuderos. Y tiene a los elefantes que prácticamente no usará en toda la partida. Hasta un momento en el cual ya el tío se pone nervioso, cree que los elefantes se van a desmoralizar y en lugar de dejarlos cerca de su ejército, porque le iban a hacer mucho daño si empezaban a dar vueltas, los echa a por mí, aunque sea en un acto totalmente suicida, pero para minimizar los daños en su propio bando. Y la verdad es que este jugador jugó bien realmente. A ver, es lo que digo siempre, ¿no? O sea, sí, es un campeón, pero un campeón también es una forma de jugar. Realmente está haciendo las cosas lo mejor posible. Se ha ido al bosque con picas y los elefantes que para él son un peligro los intenta apartar lo máximo posible. Pero bueno, yo tengo ya muchas horas en este juego y le intento hacer un buen daño. Entonces voy tras su caballería, que va cayendo poco a poco con esas flechas pesadas. Ahí las vemos. Y cuando ya por fin me persigue, me las pido. ¿Que el tío vuelve al bosque? Pues vuelvo yo a por él. Sí, total, mi caballería es mucho más ligera. Él no me puede perseguir. Si yo quiero, el tío no me alcanza. Y veis como las flechas pesadas le termina haciendo un destrozo, vamos, bestial. Ahí vemos esos catafractos, que en griego catafractos significa todo cubierto. O sea, es una caballería pesada de la buena. Tiene una buena lanza y está todo muy bien acarazado. Pero contra un ejército de arqueros a caballo está bastante jodido. Vamos a ver cómo disparan los míos sin cesar. Están en el bosque, así que en teoría deberían tener un bonus de defensa contra flechas. Pero yo me intento acercar para que eso no se note. Y aquí les persigo otra vez y otra vez y otra vez. Se van más al interior. Y cuando ya creen que pueden venir a por mí entonces me intentan cargar, pero me voy, o sea... Si él me putea metiéndose en el bosque yo le puteo haciendo que no me pueda alcanzar. Entonces ya intenta salir a una carga a la desesperada. Pero el tío cae y cae y cae y cae. Ahí está y cae. Más flechazos. Toma, toma, toma. Caballos a tomar por el culo. Muy bien, muy bien. Nada, no puede contra mí, no puede contra mí. Se le va gastando toda la caballería. Y ahora que le quedan menos voy detrás de él para aniquilarlo todo. Ya está, venga, fuera, 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 fuera. Sin embargo, esta unidad como es muy de élite tarda bastante en desmoralizarse. Fijaos la poca cantidad de unidades que le queda y sin embargo el tío sigue luchando. O sea, hasta que no le quedan cinco caballeros, cinco jinetes, el tío no se desmoraliza. Pero bueno, a mí me da igual. Yo estoy aquí para matarle y ahí está, ya se desmoraliza. Pero aún así a esa unidad terminé combatiéndola en combate cuerpo a cuerpo para que desapareciera del mapa por completo. Así que vamos a verlo. Cómo está esa unidad. Y es que fijaos, todavía la comanda. O sea, el estandarte está tintineando, se está desmoralizando, pero todavía la puede comandar. O sea, no se ha retirado aún. Entonces digo, a tomar por culo no me gasto más flechas porque va a ser un mal gasto y le cargo con todo y de paso pruebo qué tal luchan estos en combate cuerpo a cuerpo. Evidentemente tampoco había mucho que probar. O sea, eran tantos que solo con el número ya ganaban. Pero sí, la verdad es que terminaron el trabajo bastante rápido y se deshicieron de esa caballería pesada. Entonces nada, un ratito ahí de un bollo la de la caballería de arqueros y luego ya aprovecho para ir por todo el flanco e intentar cazar a sus elefantes. Pero él, convenientemente, ya los estaba separando y estaban bastante lejos. Pero bueno, yo sabía a lo que venía. Iba a atacar por detrás o irme por un lado. O sea, yo quería acercarme un poco para hacer un poco de daño por detrás pero me tenía que alejar para que no me dieran sus propias flechas. Entonces tiro para la derecha. Así que hago una C enorme Tengo algunas bocas bajas y tiro directamente a por los elefantes. Los elefantes, como ya os he dicho, se desmoralizan con flechas de fuego pero se les mata también bastante rápido con lo que son las flechas pesadas. Entonces yo simplemente tenía un objetivo. Causar el mayor destrozo posible pero sobre todo, sobre todo cargarme a sus elefantes para que luego no lucharan contra mí en el combate cuerpo a cuerpo. Aquí están avanzando a lo loco intentando apartarlos de mi zona y atropella a algunos de sus hombres sin querer. Entonces yo empiezo a disparar pero aún así como están pertrechados no será lo suficiente como para hacerlos huir. Los intenta sacar de la zona y intenta hacer que deje de ser un peligro para sus propias tropas aunque en ese proceso se atropella a sí mismo pero bueno y mientras tanto me manda a los piqueros con lo cual yo cambio si no recuerdo mal las flechas pesadas o simplemente paro a disparar no, a ver a ver qué hacía. Todavía tengo puestas las flechas de fuego porque estaba empecinado con perseguir a esos elefantes. Ahora, ahora, ahora cambio a flechas pesadas porque se me acercaban los piqueros entonces digo bueno, pues voy a hacer unas cuantas bajas aunque sea aquí tontas y ya está. También de paso veo que hay una unidad de arqueros aquí y entonces mando una unidad de mi caballería para atacar a esta unidad desprotegida hacer unos cuantos daños ahora que había conseguido separarles de sus piqueros pero cuando veo que se acercan ya digo vamos a retirarnos no sea que vaya a tener aquí demasiadas bajas. Entonces aquí todavía queda mucho por solucionar sus elefantes todavía no han sido eliminados. Entonces vamos a ver los había devuelto a la parte de detrás o sea, fijaos realmente está teniendo sus elefantes solo como un problema no le han supuesto ninguna baja frente a mí o sea, no le han ayudado de nada y sin embargo se tienen que ocupar de ellos cada dos por tres increíble. Entonces pues nada queda simplemente organizar nuevos ataques una y otra vez aquí no sé si se me habían acabado las flechas porque veis que estos arqueros vuelven creo que sí se me habían acabado las flechas de estos arqueros entonces ya pasaba a utilizar el segundo grupo de arqueros el tío seguía campeando en el bosque sin piedad y encima eso le daba un bonus de defensa los que no si es cierto son débiles contra flechas pesadas pero no si no tienen mala armadura con lo cual complementado con un buen bosque se pierden pocas unidades sin embargo bueno yo me intenté acercar un poco más para hacerle todavía más daño y si acaba perdiendo unidades a una buena velocidad ahí vemos 112 de 120 había perdido a 8 hombres solo en este ataque que no fue muy largo entonces vamos a seguir viendo que ocurría aquí me iba por el lado creo que ahora a lo mejor volvía a probar lo de intentar cazar a sus elefantes y luego esa vez ya sus elefantes me persiguen hasta el fin del mapa que fue muy muy gracioso entonces bueno pues intento hacerle bajas intento hostigarle usar esa caballería de la mejor manera posible pero es un es bastante jodido porque claro él tiene a su infantería pesada que protege a sus arqueros a sus arqueros y luego los elefantes que más tengo que cargar antes de nada entonces sí ahora sí es el momento en el que utilizo a mi caballería pesada solo solo y nada más para distraer entonces la lanzo contra los soplitas contra los que sí puedo conseguir unas bajas contra los piqueros no puedo y mientras tanto voy con todos los arqueros por la parte detrás vamos a ver ahí va la hostia ahí está vamos a ver le echo muy pocas bajas a los soplitas pero por lo menos he hecho alguna baja y no ha sido un suicidio como podría haber sido con otras unidades entonces aquí ataco a sus elefantes que los intenta mandar hacia el frente para cazar a mi caballería y de paso quitárselos del medio entonces rápidamente aprovecho para irme y cazar a sus elefantes cuanto antes ahí me tintinea un estandarte una unidad está a punto de desmoralizarse pero nada se recupera rápidamente y puedo marcharme con toda mi caballería prácticamente intacta pero sus elefantes siguen a la caza de mis unidades pero bueno yo tengo caballería así que no tengo ningún problema a la hora de huir de ellos como los elefantes son un destrozo en combate cuerpo a cuerpo contra mis unidades son perfectos contra caballería de choque pues mi objetivo principal ya que todo mi ejército se componía de caballería era eliminar a esos elefantes costar lo que costara los piqueros me preocupaban pero los elefantes todavía más entonces simplemente a estas unidades de combate cuerpo a cuerpo o de caballería de arqueros sin flechas las mantengo a una buena distancia mientras les ataco con flechas de fuego pero rápidamente pienso joder para que voy a utilizar flechas de fuego si aunque los desmonalice no van a volver a la base con lo lejos que está así que paso dentro después de un tiempo a utilizar flechas pesadas ahí está flechas pesadas y con las flechas pesadas ya empiezan a caer que da gusto veis que mis arqueros no hacen otra cosa que disparar a esas unidades de elefantes y ahora vienen a por mi y bueno será básicamente un rato de estos elefantes atacando a mis unidades de arqueros persiguiendoles a toda velocidad pero como los míos son todavía más rápido no les cogerán e intentaré matarlos cuando antes ahí veis que van cayendo según hago mucho daño al elefante o me cargo a sus conductores así que ahí estamos con esos disparos de mis arqueros no los tenía puestos en modo escaramuza sino que simplemente los manejaba yo personalmente ahí están van cayendo más flechazos más flechazos y termina quedando uno uno que va a durar un poquito más pero nada ya veréis como me lo termino cargando ahí va ese elefantito ay que penita me da que va a morir ay que va a morir ahí va y cae el último elefante excelente pues ya habíamos terminado aquí el tema contra este elefante pero dentro de poco pasará algo bastante curioso ya me está preparando para organizarme de nuevo para el ataque tenía toda mi caballería de combate cuerpo a cuerpo preparada los arqueros sin flechas iban a lanzarse al combate cuerpo a cuerpo tenía suficientes unidades como para rodear al enemigo pero sería el caso de que hubo un empate porque habíamos tardado demasiado tiempo por lo menos lo que me gusta es que ahora la repetición ha sido exacta ha sido clavadita o sea yo podría ahora haber ido con toda mi caballería haberle rodeado él no tenía suficientes tropas incluso defendiéndose en un bosque como para parar todo lo que yo traía y tenía todavía los catafractos intactos para atacar a sus hoplitas con la habilidad de estampida y todavía me quedaban muchas flechas con lo cual podía seguir jugando al rollo de hostigar pero bueno la batalla se hacía muy larga y simplemente se cortó así que yo creo que este es el primer empate por lo menos en repetición que tengo en mi canal y espero que os haya gustado mi primera partida con Bactria muy interesante hay con esos arqueros a caballo que me gustaron muchísimo así que espero que os haya gustado si es así metedle un buen like y nada nos vemos en la próxima ¡Gracias!